Hola chicos, bienvenidos a LevelDroid. Hoy les he traído unos grandiosos setup para Android, los cuales aprenderemos a configurar el ingreso al cajón de aplicaciones y mucho más. Así que antes de empezar les agradecería que se suscribieran y me regalen un gran like si les gusta el video. Así mismo no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan del contenido nuevo del canal. Comencemos. Personalizaciones Android Colección de Lujo Para estas increíbles personalizaciones de lujo para Android, lo primero que tendremos que hacer es tener instaladas las siguientes aplicaciones en nuestro dispositivo. Iremos al blog leveldroid.net donde encontraremos los recursos y aplicaciones poniendo en el buscador del blog la palabra colección. Y aquí como resultado nos saldrá la carátula del video, donde ingresaremos y veremos las aplicaciones. Las mismas que son el lanzador Nova Launcher, el editor de widget KWGT Custom widget y el paquete de iconos Sward Icon Pack. Ya para obtener las aplicaciones mencionadas entraremos en las palabras celestes y dirigiéndonos a la parte de abajo de cada página encontraremos la aplicación de esta manera. Ahora para obtener el archivo de la copia de seguridad, los widgets creados y los correspondientes wallpapers nos situaremos en la página del video e iremos donde dice recursos y de igual forma ingresaremos en las letras celestes, como estamos observando para obtener el archivo. ¿Qué es lo que nos ofrece estas grandiosas personalizaciones Android? Con estas increíbles personalizaciones de lujo contaremos con un primer widget, el cual será el navegador de Google, a la vez nos mostrará la fecha y hora correspondiente. El segundo widget se trata de cinco aplicaciones, las cuales podremos cambiar indiscriminadamente por nuestras aplicaciones preferidas. El tercer widget nos ofrece la información del clima y la ubicación actual. También contaremos con un cuarto widget que aprenderemos a crearle un acceso directo al cajón de aplicaciones o simplemente ponerle una aplicación. Lo increíble de este setup y de su copia de seguridad es que contaremos con sus respectivas insignias ya configuradas al igual que el cajón de aplicaciones dividido por bloques de aplicaciones como estamos observando y sin dejar de lado que todos los wallpapers que encontraremos combinarán muy bien con los widgets creados. Como primer paso ya para la instalación y teniendo todas las aplicaciones mencionadas ya instaladas en nuestro dispositivo empezaremos cambiando el fondo de pantalla que encontraremos en el archivo del blog. En este caso seleccionaremos este fondo. En el siguiente paso instalaremos la copia de seguridad dirigiéndonos a los ajustes de Nova Launcher en la opción copias de seguridad e importar y restaurar o administrar copias de seguridad y examinar seleccionando el archivo correspondiente de nuestro dispositivo. En este caso backup de lujo. Instalación del primer widget. Para instalar el primer widget que es el buscador de Google ingresaremos al primer recuadro y nos situaremos en importar. Seleccionaremos desde nuestro dispositivo el widget que diga Google White. Esperamos a que cargue el widget y nos iremos a la pestaña de contacto donde le daremos en acción custom nuevamente en acción custom y desactivado bloquear tacto para evitar que se muevan nuestros widgets. Instalación del segundo widget. Para instalar el segundo widget lo que haremos será ingresar al editor, nos iremos a importar y seleccionaremos de nuestros recursos el widget que diga Clima White. Esperamos a que cargue y nos iremos como de costumbre a la opción de desactivado bloquear tacto y guardaremos. Instalación del tercer widget. Para instalar el tercer widget haremos los mismos pasos pero con la diferencia que importaremos desde los recursos el widget que diga Clima White y asimismo le pondremos en desactivado bloquear tacto desde la pestaña de la pestaña de contacto. Instalación y configuración del cajón de aplicaciones del cuarto widget. Para nuestro cuarto widget lo importaremos desde nuestros recursos lo encontraremos con el nombre de cajón de aplicaciones White. Ya estando en el editor nos dirigiremos a la parte superior en el icono del más y aquí seleccionaremos Pod Icon. Luego ingresamos a Pod Icon y le daremos en Start. Luego seleccionaremos el icono de las aplicaciones y en tamaño le pondremos 60 y en la pestaña de pintura en color le pondremos negro. Después nos iremos a posición y le haremos un poco a la izquierda y derecha hasta que quede cuadrado en el círculo blanco. Ya para configurar el cajón de aplicaciones iremos a raíz. Nuevamente ingresaremos a Pod Icon y nos iremos a la pestaña de contacto. Nos iremos al más y nos saldrá de esta manera. Luego le daremos en ninguno, nuevamente en ninguno. Aquí seleccionaremos lanzar acceso directo y le daremos en Acción de nueva y cajón de aplicaciones. Guardaremos. Y por último nos regresaremos a raíz donde iremos a la pestaña de contacto. Acción Custom, nuevamente Acción Custom y le pondremos en desactivado bloquear tacto. Cambio de aplicaciones del escritorio. Como un paso adicional para cambiar de aplicaciones en el escritorio, ya que a veces necesitamos tener a la mano otras aplicaciones, para esto lo primero que haremos es eliminar una de estas aplicaciones presionando la misma para que salga la opción de eliminar. Ingresando al cajón de aplicaciones, seleccionaremos la aplicación que necesitemos tener a la mano en la pantalla del escritorio. La presionaremos y la pondremos en el espacio correspondiente. Ya para cambiar el nombre de la misma, ingresaremos al editor KWGT, al segundo widget que es el de las aplicaciones y nos guiaremos por las letras pequeñas en color plomo. El primer grupo dice teléfono, el segundo corresponde a la galería, como estamos observando. Ingresaremos al primero y donde dice texto entraremos y le daremos en teléfono. Y aquí simplemente borraremos esta palabra y pondremos el nombre de la aplicación que pusimos en el escritorio. Finalmente tendremos nuestras personalizaciones listas para disfrutar. Ya llegamos al final de este video, si te gustó dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es LevelDroid y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete!